Hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Clary Castro, para los que no me conocen, soy periodista de entretenimiento y como pueden ver en la parte de atrás, vamos a estar hablando de Julián Gil, porque si Julián Gil se encuentra en la isla y sabemos que no necesariamente la está pasando del todo bien, porque ahorita el grupo que más está ganando dentro de este reality, pues no son las águilas, sino los tiburones. También vimos que tuvo una pequeña lesión, que lo estuvo haciendo dudar sobre su permanencia en el reality. Sin embargo, independientemente de cómo le esté yendo en la isla, es cierto que en estos momentos el actor tiene muchas cosas por las cuales estar contento. Para empezar, la película que él estuvo grabando hace ya más de un año, de título Perdiendo el Juicio, junto a Clarisa Molina, se estrena hoy. Hoy es el estreno de esta película, tanto Clarisa Molina como el resto de los actores están muy contentos porque vaya que llevan esperando muchísimo para que esta película llegue a las salas de cine. Y por otra parte, para aquellos que disfrutaron muchísimo de la química entre Julián Gil, por ejemplo, y Wendy Guevara, que sepan que los episodios ya están disponibles en la plataforma de Streaming Bigs. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es básicamente que hay que reconocer que Julián Gil es un hombre inteligente porque mientras él se encuentra literalmente compitiendo en la isla, tiene varios proyectos en donde se mantiene vigente para el mundo hispano, para la televisión hispana. Para empezar, está vigente en Telemundo porque ahí está participando en la isla. Está vigente en Univision porque Bigs, la plataforma de streaming, le pertenece a Univision y ahí están saliendo sus episodios junto a Wendy Guevara, el especial que grabaron desde París. Y luego también tenemos el estreno de su película, Perdiendo el Juicio, junto a Clarisa Molina. Clarisa Molina obviamente seguirá vigente en Univision porque el estreno de la película hace que obviamente Clarisa Molina esté hablando sobre esta producción en El Gordo y la Flaca porque ella forma parte del programa. Así que esto es un ganar-ganar por todos lados para Julián Gil. Y esa me parece una excelente noticia. De repente veo si les puedo dejar un poquito. Aquí están hablando. Porque allá fue la premier de Perdiendo el Juicio, obviamente. Y bueno, hay que celebrar lo bueno, de verdad que sí, hay que celebrar lo bueno. Clarisa Molina es uno de los rostros hispanos más queridos de la televisión porque ha sabido ser siempre muy armoniosa, carismática, elegante. Hay que recordar que ella estuvo comprometida hasta hace un tiempo atrás y su compromiso no terminó bien. Sin embargo, ella supo bajarle todo el escándalo alrededor de eso porque hay que recordar que Vicente Saavedra, que era su prometido, automáticamente, semanas después de que se supiese de este rompimiento, él ya tenía una relación con Inosca Vázquez, con quien sigue al día de hoy. Y Clarisa no se dedicó ni a tirar hate, ni a dar entrevistas para hablar sobre lo malo que pudo haber entre ellos dos. Se dijo mucho, Clarisa no confirmó nada, desde que el anillo de compromiso, que era un diamantón enorme, ella lo regresó sin querer porque él se lo pidió para limpiarlo, para, no sé, para hacerle una limpieza normal. Y luego terminaron y el anillo de compromiso nunca, nunca, jamás regresó. Pero sigamos con la información. Hablábamos de Julián Gil, obviamente, hablábamos de hoy, 8 de agosto, solo en cines, la película Perdiendo el Juicio. Ahí está, no se la pueden perder. Por otra parte, miren esto. Fue el cumpleaños de Pepe Aguilar y obviamente en la fiesta pudimos ver a las celebridades que conforman parte de la familia Aguilar, entre ellos, obvio, ahora Cristian Nodal, esposo de Ángela. Pero, además de Nodal y de toda la familia Aguilar, resulta y resalta que Jomar y Goizo también estuvo invitado en esta celebración. Que obviamente, o sea, no hay nada malo en ello. Él es parte, él es parte de la familia, es amigo de Ángela, es amigo personal de Ángela Aguilar. Y aquí podemos ver a Jomari. Este es parte, un video de Jomari exponiendo cómo fue la celebración de cumpleaños de Pepe. Ahí tienen a Nodal cantando íntimamente para la familia. Y aquí voy a leer el mensaje que compartió Jomari sobre esta conversación, o Jomari, como ustedes le quieran decir. Creo que esta vez no puedo describir en palabras la magia que se vive cuando te sientes en familia, viviendo algo que tiene que ver con la herencia de un alma, de una familia, de una cultura que corre por las venas mexicanas. Gracias Pepe Aguilar por la invitación. Qué bonito regalo me hiciste tú a mí. Gracias a toda la familia del Rancho Ixtul por su hospitalidad y cariño. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. La amistad de Jomari con Ángela ha sido muy criticada porque, si bien es cierto, Jomari no es periodista, ejerce el periodismo desde el momento en el que trabaja en un programa de televisión, realiza entrevistas para Despierta América, incluso también para su canal de YouTube. Y por esto a veces muchas personas lo acusan de no ser imparcial porque su estilo se ve obviamente sesgado por las amistades que tiene con los famosos. Sin embargo, él tiene la salvedad de decir que no es periodista aunque realice esa labor como tal. Vaya usted a saber, al final cada quien tiene derecho a tener su opinión y es completamente respetable. Ahora bien, aquí tenemos a Lupillo porque ya regresó a California y obviamente estuvo compartiendo en un restaurante de tacos a donde al parecer pues él es normal que los visite y allí pues se grabaron un video que ya subieron a las redes sociales y aquí pueden ver con el toro del corrido, Lupillo Rivera, usando las famosas pijamitas que ya se convirtieron en su marca personal. Miren, como bien lo hemos dicho de Maripili y de todos los ex habitantes de la casa de los famosos de Telemundo, pues tienen derecho, están trabajando, tienen sus fans y se respeta. Puede caer bien, puede caer mal, no importa. Cada uno de ellos está trabajando y haciendo lo suyo y eso me parece importante. Ahora, les tengo un pequeño detalle. Después de que Maripili estuvo en la mesa en casa con Telemundo y en la mesa caliente dando su versión de lo que ya hablábamos en respuesta a Clovis y Aleska, llama la atención que Clovis y Aleska mantienen de momento un gran silencio. Esto quiere decir que tal vez el tema ya se ha cerrado. Igual Maripili ya le dio vuelta a la página. Pablo Quevedo entra a la obra. Clovis, pues ya ni la sombra queda. Así que puede ser, puede ser que de todo este conflicto entre estas tres personas, Clovis, Aleska y Maripili, hayamos visto ya el punto final de esta historia. Habrá que esperar porque pues todos sabemos que ni Clovis ni Aleska duran mucho en silencio, pero habrá que ver qué pasa después de esto. Porque es cierto, Daniel Arenas ya no forma parte de hoy día el programa Batutino de Telemundo, pero estamos viendo que Carlitos Calderón está tomando como más posesión del espacio. Se cree y se dice que él es el que va a entrar como conductor para el mes de octubre. Entonces, muchos quieren saber qué va a pasar con Clovis. Seguirá siendo solamente un conductor invitado o entrará ya de fijo o de mal. En alguno de los programas de Telemundo. Algunos creen que Clovis va para los 50. Acuérdense, ayer les confirmé que Telemundo ya anunció el regreso de este reality con su segunda temporada y que vamos a estarlo viendo para el mes de octubre. Muchos nombres están especulando. Y hay que ser conscientes de que muchos de los personajes que en algún momento vimos en las casas de los famosos también llegan a formar parte de estos nuevos realities que tiene Telemundo. Prueba de ello, Natalia Alcocer en este momento se encuentra en la isla junto a Guti Carrera. Ambos formaron parte de la casa de los famosos, Natalia de la segunda y Guti de la cuarta. Entonces, esto puede pasar. Puede pasar que Clovis dejemos de verlo un tiempo porque se integre a esta otra competencia. O para la casa de los famosos All Stars. También eso puede pasar. Ahora, dejando de lado a Lupillo, nos vamos a ir a algo que yo quiero destacar y quiero realmente aplaudir. La casa de los famosos México vivió una situación súper estresante, súper horrible, con Adrián Marcelo como protagonista y Gala Montez como su víctima, entre otros. Adrián Marcelo se atrevió a juzgar, digamos, en alguna medida, la condición psicológica, anímica, personal y mental de Gala Montez, aseverando de que ella no debería estar en la competencia porque mucho duerme, porque está mintiendo con esto del tema de la depresión, porque él considera que ella enciende y apaga ese chip. Y así sucesivamente le dijo de todo, arrastró con ella. Gala no se dejó, obviamente, se defendió todo lo que pudo. Pero aquí va mi punto. Para empezar, la casa de los famosos se juega como se quiere jugar. Que no gana el que más duerme dentro de la casa, eso es mentira. Pepe Gámez estuvo a punto de ganar la casa de los famosos y a mi parecer fue uno de los que más durmió. Y no hay problema en ello, él fue honesto con la gente y a la gente le gustó. Madison también dormía, pero también hacían contenido. Gala hace el contenido que ella quiere hacer, con quienes quiere compartir. Que él no lo vea Adrián Marcelo, eso no es su culpa. No es parte de su equipo, no es parte de su team. Ahora, todos los conflictos tienen una consecuencia. O por lo menos eso es lo que el público espera. Y por primera vez, por primera vez, creo que una producción de la casa de los famosos fue completamente consecuente con eso. Porque en otras ocasiones, hemos visto, por ejemplo, que los complot lo que hacen es anular los votos. Y solo terminan nominados aquellos votos esporádicos, aquellas personas que decidieron salirse de los acuerdos debido a la amonestación de la jefa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la casa de los famosos México? La jefa detectó el complot, pero es que ambos cuartos hicieron complot. No solo mar, también tierra. Entonces, si anulabas los votos, si anulabas los votos, casi que nadie iba a terminar nominado porque no se salieron de los acuerdos. Nadie se salió del acuerdo. Y yo voy a aplaudir, pero entiéndanme bien, el hecho de que nadie se haya salido de los acuerdos, porque esto habla de lealtad. Mal, pero habla de lealtad. Decidieron no romper el acuerdo y por eso es que todos nominaron como habían acordado. Si alguien hubiese roto el acuerdo, solo esa persona no habría caído en nominación y el resto hubiese caído completito, que fue lo que le pasó a la bronca con su cuarto fuagua. Ella se salió del acuerdo y por eso ella no cayó nominada. Y por eso es que todos empezaron a dudar de ella. Aquí todos, de manera consciente o inconsciente, se cuidaron de no caer en esa duda y cumplieron con el acuerdo y nominaron como habían quedado. Pero ¿qué pasó? La jefa sancionó. Y sancionó como tenía que hacer. Los dejó nominados a todos, incluyendo al líder. El líder perdió su inmunidad. Y ahora, toda la Casa de los Famosos está nominada. Están nominados absolutamente todos. Los que ven en X tachados son Shanique Berman y Paola Durante, que fueron ya eliminadas de la competencia. Ayer conversé con Shanique. Esta semana sale mi entrevista con ella. Mi entrevista con Paola Durante ya está publicada en el canal de YouTube de La Opinión y del diario de Nueva York. Vemos a Félix aquí, que yo voy a compartir la opinión de Félix, ya se los dije, en estos momentos, independiente de las razones por las cuales él está apoyando a quienes ama de momento todo México, no sé sus razones, pero de que me gusta lo que está haciendo, me gusta. Dice Félix, Shanique también que iba, eso es cierto, pero no supo jugar, no supo ver quiénes realmente la querían proteger, y le tiró a su cuarto, traicionando y los traicionó definitivamente. Ella tenía la corona de ganadora, eso es verdad, y no la supo utilizar. Sin embargo, ya eso no importa, ya esto pasó. Ahorita todos los nominados son estos. Ellos son todos los nominados y ahorita muchas personas se están uniendo porque en efecto queremos que un integrante del Cuarto Tierra sea eliminado. La gente de momento está dividida, no sabemos si va a salir Ricardo, no sabemos si va a salir Mariana o no sabemos si va a salir Adrián Marcelo. Yo sería feliz con cualquiera de ellos tres, pero muy probablemente el que se vaya sea Agustín. Yo honestamente esperaría que fuera Mariana para que el Cuarto Tierra entendiera lo mal que están. Aunque, si se va Agustín, pueden entender que el hecho de que Nicola y Wendy, aún por muy amigos de ellos que sean, pues no importó, porque el público lo terminó sacando. Porque vaya que ellos creen que son los más fuertes. Yo dejo todo esto hasta aquí, este es el primer video del día, lo leo en los comentarios. Hasta luego.